Top 6 Irina Baeva se confiesa y revela cuáles han sido las escenas más intensas que ha realizado ante las cámaras. Hola, les comento que la actriz Irina Baeva estuvo presente en el programa Pinky Promise, donde confesó algunas de las escenas más incómodas y fuertes que ha realizado en la actuación. La bella actriz detalló la escena de cama más incómoda que le tocó protagonizar junto al actor José Pablo en Pasión y Poder. La actriz confesó que dicha escena fue tan fuerte que parecía salida de una película para adultos e incluso ella estaba sudando por el calor. Lo narró así, Hicimos la escena José Pablo y yo, pero hacía tanto calor que te juro que cuando yo la vi en pantalla solo una vez la vi, porque salió en la novela, no sé ni cómo la pasaron por el horario, porque parecía porno, o sea, te lo juro, sudábamos de a de veras. Yo le decía a José Pablo, agárrame así para que no se me viera nada, porque sí, es bien incómodo y te juro que sudamos de verdad. O sea, en la escena de que 15 minutos ahí, así de y haz la pasión, ay no, 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 es horrible, contó la prometida de Gabriel Soto. La bella joven también recordó uno de los momentos más intensos que vivió fuera de los sets de grabación, tal como la tremenda cachetada que le propinó la actriz mexicana Daniela Castro, quien fue su mamá en la telenovela Me Declaro Culpable del 2017. Irina Baeva contó que en plena presentación de la telenovela En Vivo en Facebook, Daniela Castro le propinó una fuerte cachetada. Estas fueron sus palabras. Me la dio en la presentación de la novela, que estaba como en vivo en Facebook. Yo era su hija y tenía una historia de vida muy dramática, porque había atropellado a un chico y luego me enamoré de él y luego me metieron a la cárcel. Estuve en la cárcel como la mitad de la novela, pero ella no quería que yo arruinara la vida de su familia. Entonces ella me dio un cachetadón que todo el mundo en Facebook, así de ¿Qué pasó? Me dolió horrible. Yo me quedé como así de agarrándome el cachete, porque aparte duele horrible. A mí nunca me habían dado jamás en la vida y sí, duele horrible. La famosa también contó el peor beso que recibió en una telenovela. Se trató también de Pasión y Poder en el 2015 con el actor Fabián Pizorno. Y bien, ¿crees que las actrices y actores cuando realizan escenas de pasión no sienten cosquillitas? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.